Música Me toca guiar una propuesta muy interesante que consistió en traer distintos artistas locales, distintos artistas plásticos que vienen a compartir en este evento su obra, contarnos un poquito su trayectoria, vender también su obra a muy bajo precio para que todos puedan tener de alguna manera la obra en su casa. Así que bueno, estos artistas que te los nombro también para que todos los conozcan, es Javier Gugliatella, José Arfuch, Alicia Benítez, Nicolás Nieto, Juan Plana Sabatés. Algunos de ellos estuvieron trabajando con el programa San Martín Pinta Bien en distintos espacios, haciendo murales, otros son docentes en el espacio de la Casa Carnachini, dictan talleres. Así que es una linda oportunidad para ver su obra, conversar, ver su trabajo. La verdad que son todos artistas muy profesionales que hace rato que vienen trabajando distintas temáticas y es una buena oportunidad para conocerlos. Conozco un par de artistas del barrio y la verdad que está buenísimo porque hay una propuesta re amplia y se les da el espacio para trabajar y está buenísimo que encima lo saquen para que la gente que no está informada sobre lo que pasa, que bueno, lo vea. Si no te interesa el arte no vas a un museo, pero si te lo ponen en la plaza te acercás y de última vez qué onda. Y es como para acercar el arte para todos y todas. La verdad que se vivió como una hermosa fiesta. Algunos de estos artistas, como también está Walter Coelho, estuvieron pintando en vivo. Así que bueno, los curiosos se acercaron, metieron también pinceles y colores. Fueron armando una obra colectiva que se pudo disfrutar. Fue una linda tarde a puro arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!